Hola que tal amigos de Cine, estamos aquí con los muchachos de Alto Mando Saludos, 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 saludos abandonado vocalista del grupo Alto Mando Hola yo soy Adrián Gloria, segunda voz y bajoquintero de ángel Hola que tal, soy aquí en el monte de Valencia del grupo Alto Mando Hola, yo soy Franky, todo va con el nombre de Alto Mando Yo soy Santos Rojas y tengo la tuba en Alto Mando A ver cuéntanos, ¿qué es lo mando que tienes que dar con la sesión? Bueno pues ahorita estamos promoviendo nuestro nuevo sencillo que se llama Este Capricho Piden a su estación favorita, muchas gracias a todas las veces que ya nos están apoyando Y también para que chequen el video musical en nuestra página de Bebo en YouTube Como Alto Mando Bebo, se llama Este Capricho ¿Cómo se hace que se formó el nombre cuando nos sacaron el nombre? ¿De dónde tienes? Bueno pues el nombre se formó por una canción que estamos escuchando Ya sabes que somos los corridos alterados y así Pues en una canción dice que soy de Alto Mando Y pues así se nos ocurrió el nombre que se escucha chido Pues así la vamos a poner a Alto Mando Y pues el grupo se formó pues con conexiones de otros músicos Que conozco un tubero, conozco un baterista Conozco un grupo de Monterrey que toca acordeón Que se va a venir con Forward Y pues así fue como nos presentamos ¿Cuál es la sorpresa que nos tienen para todos nosotros? Bueno pues tenemos dos sorpresas Una sorpresa vamos a grabar un cover Que es una canción que se llama Cortinas Vintas Que va a estar disponible en YouTube en la página de Beto Sierra Para que estén pendientes y la segunda sorpresa Va a salir nuestro disco nuevo que se llama Renovado El 11 de noviembre no se lo pierdan Perdón que no se lo pierdan Bueno cómprenlo Apóyenos con el disco de Renovado Bueno muchas gracias Un saludo a nuestros programados sin límites Así es ¿Qué tal? Somos sus amigos del grupo ¡Ato Mando! Saludos a Sin Límites ¡Saludazos! ¡Cierra!